Hola mis amigos de Tu Palabra Viva, hoy quiero invitarte para que levantes tus ojos al cielo y sonrías. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama, porque Dios te cuida, porque Dios te protege, porque Dios siempre está pendiente de ti, porque Dios es un Dios grande que te tiene en la palma de su mano, porque Dios no te va a dejar caer, porque Dios es fiel, porque puedes contar con Él en todo momento, en toda circunstancia, porque puedes venir a su presencia a la hora que desees y Él siempre estará ahí para ti. Así que hoy date cuenta lo mucho que Dios te ama, lo mucho que significas para Él y simplemente sonríe, porque la vida es alegre, la vida es hermosa, la vida es el regalo que Dios te da para que hoy hagas lo mejor que puedas con este regalo hermoso que se llama la vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 20 y por supuesto la iglesia celebra una fiesta muy especial, la fiesta de María Magdalena, aquella mujer que según Lucas en el capítulo 7 fue sanada, fue sanada de siete demonios y por supuesto le servía al Señor, le servía al Señor con todos sus bienes. ¿Por qué me encanta esta mujer llamada María Magdalena? Magdalena porque era de un pueblo llamado Magdalas cerca de Cafronaúm en Galilea y lo interesante de esta mujer es que después de ser sanada se convirtió en seguidora de Jesús y no solamente en eso, sino en servidora de Jesús. Fue sanada para seguir y para servir. La fidelidad de esta mujer creo que es un ejemplo para cada uno de nosotros porque dice el Evangelio que le servía al Señor con sus bienes. Muchas mujeres le siguieron a Jesús. Hoy quiero darle gracias a Dios por el testimonio de tantas mujeres a lo largo de todos los siglos, a lo largo de todos los tiempos que han caminado con Jesús, que han dado testimonio de Jesús, que con sus bienes, que con sus talentos, que con sus capacidades, con sus habilidades, simplemente han estado allí para el Señor Jesús, para seguirle pero también para servirle. Y esta mujer lo hizo. Pero no solamente le sirvió a Jesús y le siguió a Jesús en los momentos en que Jesús necesitaba de ella, en los momentos en que Jesús quizás era un predicador muy popular, muy famoso, donde hacía milagros, donde todo el mundo acudía, donde él, sino que esta mujer también fue fiel hasta la cruz, le siguió hasta la cruz. Pensemos por un momento, allí en la cruz, ¿qué había pasado? Ahí estaba Jesús, muriendo como un criminal. Sus discípulos, pensemos en Judas, lo había traicionado. Pedro lo había negado. Los demás habían huido. ¿Y saben quién estaba allí al pie de la cruz? María Magdalena. Podríamos decir, y creo firmemente, que quizás María Magdalena fue la de las últimas mujeres que se fueron de la cruz. Pero también ella quería estar cerca al cuerpo de Jesús. Por eso fue el primer día de la semana, el sepulcro. Sí, quería ungir el cuerpo de Jesús, prepararlo. Allí estaba María, ¿para qué? Para estar al pie simplemente del hombre que la amaba, el hombre que la había liberado, el hombre que la había transformado. Pero bendita fidelidad de María Magdalena, porque fue la primera en ver a Cristo resucitado. ¡Qué hermosura! Se fue el premio de la fidelidad a esta mujer. La primera en ver a Jesús resucitado. Y luego la primera en ir a anunciar que lo había visto. Por eso se le llama y se le honra a la iglesia, como con el título de apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ella anunció a Jesús resucitado. Hoy quisiera invitarte, ¿sabes para qué? Para que en medio de la vida, en medio de tu situación, en medio de tu circunstancia, nunca te apartes de Jesús. Síguele en todo momento. María fue al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, dice la palabra de Dios. Y más que una oscuridad física, quizás era una oscuridad también emocional. Esta mujer estaba triste, buscaba ser consolada, pero allí estaba buscando a Jesús. En el momento más doloroso de su vida, en el momento de mayor soledad, estaba buscando la presencia de Jesús. Cuando los demás quizás estaban en su casa, ella estaba buscando esa presencia de Jesús. El hombre que la amaba, que la había sanado, que la había transformado. Que en cualquier circunstancia de tu vida, nunca te olvides de Jesús. Búscalo, sea de noche, sea de día. Y verás que tu fidelidad traerá una gran alegría y bendición para ti. Porque verás a Jesús resucitado, que pronuncia tu nombre y que te llama a estar por siempre con Él. Para disfrutar de su grandeza, de su poder y de su resurrección. Hoy pido para que el Señor traiga una bendición enorme a tu vida. Hoy pido al Señor para que te dé fuerzas, para que puedas caminar, para que puedas seguirle, para que puedas mantenerte fiel hasta el final. Y que ojalá el Señor Jesús te permita hoy contemplar la hermosura de su rostro, escuchar su palabra y sobre todo ser testigo de que Él realmente vive y está en tu vida. Que Dios te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.